Música 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 Te miré y no te toques, te sentí muy dentro de mi ser, te deseo con que te estoy soñado, y eres tú y te empecé a querer, tú también has que afastar mi cariño, por tu amor y las que nací a mí, te prometo amarte vida mía, y prometo hacerte muy feliz, la bendiga por haberte conocido, y las gracias por verme en el amor, y como que te quiero al abrazo, yo te deseo con que te esté soñado, y eres tú y te empecé a querer, y eres tú y te empecé, te empecé a querer, tú también has que afastar mi cariño, y eres tú y te empecé a querer, tú también has que afastar mi cariño, y una para ti y una para ti de feita musical solo día para la gente linda de falla ahora el amigo Francisco no podamos seguir Música Cuando voy a ver como el dinero de lo que yo no voy a hablar De amor y con la tuya quisiera ver Y no te lo siente Para ti ahora, para ti me trae mi linda requer Para ti ahora, para ti me trae mi linda requer Para ti ahora, para ti ahora, para ti ahora, para ti Para ti ahora, para ti ahora, para ti ahora, para ti ahora Para ti ahora, para ti ahora, para ti ahora, para ti ahora Para ti ahora, para ti ahora, para ti ahora, para ti ahora Para ti ahora, para ti ahora, para ti ahora Para ti ahora, para ti ahora, para ti ahora Para ti ahora, para ti ahora Para ti ahora, para ti ahora, para ti ahora Como quisiera volver Como quisiera volver Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué por qué? 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 Gracias.